qué onda mi raza este estamos aquí porque llegamos temprano a casa con esta cuarentena pues ya no podemos salir tanto pero pues como nos vale medio gorro ahorita fuimos a comer allá con su mamá rubén nos invitaron y venimos acá a la casa y como venimos temprano pues decidimos hacer un qué puede ser como un reto y yo ya hermano ahí está preparando pues las preguntas son como preguntas se podría decir que incómoda pero pues 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 bien nomás cómo está el paisaje unas preguntas incómodas o no se pone incómoda porque pues son graciosas y nos tenemos que supone que embarrar de harina y nada pues ahorita lo van a ver pero como les digo mi hermanita está preparando el las preguntonas nomás que no podemos hablar recién porque las está grabando y no lo podemos interrumpir se pone muy exigente el muchacho pues les cierro y de raza como les había dicho ya vamos a hacer este vídeo y no van a terminar de hacer las preguntas hay disculpen que yo esté hablando ahora pero es que yo le dije que ahora yo quería hacer el vídeo sé que no tengo el mismo carisma ni de estar ahí sin gritar ni nada pero pues yo quise hacer este vídeo y y miren aquí abajo pusimos dos armaditas ahí para que no nos dé la tarde y la comida esta pues nos va a tocar relajarla ya mañana ahí va a echar mi hermano la harina eh échala hermano échala estoy dando instrucciones pero bátela bien bátela bien sí 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 acarícela 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 y ya sacamos hasta agarrar cura acá pues de perdida ya que no podemos salir de casa ni hacer nada afuera pues aquí en casa pero pues vamos a divertirnos sobres y pues ya creen está listo vean vean tengan paciencia no mueve la máquina aquí detrás de cámara siente aquí andamos detrás de cámara aquí bien nervioso porque ya me corté disculpen es que estamos enseñando a un camarógrafo no le doy a la cámara no lo muevas ahí Tati no lo muevas andamos ahí enseñándole a mover el estabilizador según él graba para el frente pero se la da para atrás andamos que pasó pichi como aquí grabamos mi hermano las preguntas no me la muevan no me la muevan aquí grabamos mi hermano las preguntas las que va a salir allí pero como pues no tenemos bocina y yo este se escucha muy bajito vamos a poner el foco este es un foco led de bluetooth es una bocina lo vamos a cambiar si alcanzas o no no me alcanzo a ver apagamos las luces no pierdan detalle está bien caliente ahora si ahora si súbate arriba mira mira hay que ver el foco se hizo la luz se hizo la luz se hizo la luz el problema es que no va a estar usado como ahorita estaba usado mira si no mira pero no más prendemos el flash va a ser el problema o si se ve a ver prende el flash no se ve excelente diría yo vamos a conectar el bluetooth no me la muevas mucho ajustes conexiones no se me desesperen en alambica así no se me desesperen no se me desesperen donde se pone aquí el bluetooth aquí está se apaga no lo apagas ya me estaba conectando ponte el controlito esperate el control no no se quien sabe el controlito creo que ahí vamos estamos prendiendo ya lo estamos prendiendo se llama como se llama reto challenge reto challenge calmada raza calmada raza calmada raza no se quiere conectar no se si mi raza mi raza ya quedo ahí la bocina ya estamos listos ahora más para sentarnos aquí detrás de cámaras va a estar el el compa ángel soto ahí en todas las redes sociales en todas las redes sociales ahí al pendiente lo van a ver muy seguido en los videos porque nos va a estar grabando como pudieron ver ahorita apenas anda prendiendo se le voltea la cámara pero vámonos cierro miren mi rosa como podemos ver ya estamos aquí en la escena del crimen no va a producir mi hermano el audio acá para que vuelva el silencio entonces que estamos acá con todos los televidentes ay 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 ponle pues eh hermano aquí va la mano bueno producele entonces nos arrancamos primera pregunta gente quien es más celoso y ¿quién tiene más novias? ¿quién le huele a los vacos? ¿aquién le huele a los vacos? ¿quién te echa más credo? yo tú te metas solo ¿qué cocina mejor? ¿Quién es más fastidioso? ¿Quién es más gracioso? ¿Quién es más nojón? ¿Quién es más mujeriego? ¿Quién es más llorón? ¿A quién le gusta más bailar? ¿Quién es más chicle? ¿Quién es más dulce en su relación? ¿Quién maneja más fuerte? ¿Quién es más fuerte en su ropa? ¡Ah, no, 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 no! ¡Ya me metes! ¡Ah, no mames! ¡No mames! Me metes con la harina, no eres entretenida ¡No, mi hijo! ¡Mira, mi hijo! ¡Ah, mira! ¡Qué buena que ya te metes! ¡No más! ¿Te cojas? Como pueden ver, ahí le echó un kilo Pues si nomás era para la embarradita Y este le echó, ¿oíras? Mañana con qué vamos a hacer ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! ¿Quién te ha dado más? ¿Quién te ha dado más? Dejen en los comentarios, a ver quién quedó y quién se la rimó malico Como la ves mi rosa, la vas a vernos aquí en la carata, a ver tu primero ño ¡Eh! 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 ¡Tú! ¡Huechibare! ¡Cabahoria! ¡Bum! 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 ¡Oh! 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 Es tan malo, señor, voy a hacer la harina con lodo ¡Uy! Masa, harina, tortillas de harina de carne humano